En estos días estoy investigando bastante sobre nuevas características que se han incluido a CSS y por eso el día de hoy quiero mostrarte tres características nuevas de CSS Moderno que ya puedes incluir en tus proyectos debido a su gran soporte. Y créeme que las últimas dos que te voy a mostrar te van a sorprender y lo que más te va a sorprender es que ya podemos utilizarlas en nuestros proyectos. Si quieres aprender más de CSS Moderno, en la descripción te voy a dejar un enlace a mi curso de CSS Moderno. Ahora sí, empecemos. Pasemos con la primera característica de CSS Moderno que vamos a empezar a utilizar. Para eso antes voy a ir a Can I Use, que Can I Use es una página que me dice la compatibilidad de las características de CSS actualmente en los navegadores. Voy a buscar la función Clamp y me dice actualmente que esta función es compatible con el 96% de navegadores. Algo sumamente fantástico. ¿Pero qué hace esta función Clamp? Bueno, voy a pasar a mi documento HTML donde tengo un elemento con la clase Title y tiene un atributo DataSize. Esto omítelo ya que lo puse para con JavaScript mostrarte siempre cuál es el tamaño actual de este elemento, en específico su Font Size. Y ahora pasemos a los estilos, que como ves son estilos muy básicos, pero me voy a enfocar principalmente en el elemento Title. Omite esta parte, ya que esto lo hice con JavaScript o lo conecté con JavaScript, porque si nos damos cuenta, en este proyecto, actualmente tengo un pseudoelemento, que es un pseudoelemento After, que me dice el Font Size que tiene actualmente este elemento. ¿Y por qué quiero yo saber el Font Size que tiene este elemento? Bueno, porque la función Clamp me permite determinar un Font Size adaptable dependiendo el dispositivo. Y esto me evita utilizar media queries para crear fuentes responsivas o adaptables. Simplemente voy a utilizar la propiedad Font Size y la función Clamp. Esta función tiene tres valores. El valor mínimo, el valor máximo y el valor que se va a tomar en caso de que esté en el rango, es decir, que no mida menos del mínimo y que no mida más del máximo. Te lo voy a mostrar con un ejemplo. Yo quiero que el Font Size de este elemento mida mínimo 24 píxeles. Esto hará que no va a medir este elemento menos de 24 píxeles de Font Size y que mida máximo, por ejemplo, 48 píxeles. Y que el tamaño ideal sea un tamaño relativo. ¿Pero relativo a qué? Bueno, yo prefiero usar el Viewport. Así que voy a poner, por ejemplo, 3 Viewport Width, que es el 3% del ancho actual del elemento. Y quiero que veas qué pasa si yo hago más pequeño el Viewport de este proyecto. Bueno, que por más pequeño que lo haga, el Font Size siempre medirá 24 píxeles. Porque es su valor mínimo. Si yo le pusiera, por ejemplo, un valor mínimo de 18, ahora verás que mide 18 píxeles como mínimo. Pero yo voy a ponerlo en 24 y mejor, en lugar de 3 Viewport Width, voy a poner 5 Viewport Width. Para que tome un porcentaje más grande del ancho del viewport o el ancho del área visible actualmente. Y quiero que veas que como mínimo va a medir 24 píxeles, pero como 5 Viewport Width depende del tamaño del viewport, si yo hago más grande el viewport en un punto, la fuente va a ir creciendo, como lo observas, hasta llegar a un punto máximo que va a ser de 46 píxeles o 48 píxeles. Porque lo indiqué como su valor máximo. De esta manera voy a poder crear una fuente responsiva sin utilizar media queries. Y lo mejor es que yo indico un valor mínimo para que ese elemento no mida menos de ese tamaño y un valor máximo de igual manera que evita que ese elemento mida más de dicho tamaño. ¿Qué te parece esta función? Hablemos de Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como Hosting y Dominio, en el cual podremos subir nuestros proyectos web y darles vida. Y vamos a ingresar a hostinger.com diagonal AlexCG para acceder a un descuento especial. Incluso aquí viene nuestra imagen. Vamos a bajar y vamos a tomar un plan. Yo tomaré el plan Business, el cual tiene como beneficios dominio gratis, cuentas de email y código SSL gratis, entre más beneficios. Y tenemos un descuento casi del 70%. Y vamos a agregar al carrito. Y ahora vamos a adquirir el plan de 48 meses, equivalente a 4 años. Pero voy a bajar un poco más. Y exactamente debajo del total, voy a agregar un cupón de descuento, el cupón AlexCG en mayúsculas, para obtener aún un mayor descuento. Y ahora pagaremos, por un plan de 4 años, 3,455 pesos, un aproximado de 48 dólares por cada año en Hostinger. Así que si tú quieres subir tus proyectos a internet, ya sabes que mi recomendación es Hostinger. La segunda característica que te quiero mostrar es la pseudo clase Haas, que me permite saber si un elemento padre tiene a un hijo en específico. Y de esta manera, puedo crear interactividad con menos código CSS y sobre todo sin utilizar JavaScript. Este proyecto que ves a continuación, lo hice utilizando la pseudo clase Haas, sin JavaScript. Únicamente la pseudo clase Haas y también usé Custom Properties o variables en CSS. Voy a proceder a ir al código y te lo voy a mostrar. Este es el código, pero no voy a ahondar demasiado en esto. Voy a bajarlo lentamente por si quieres copiarlo y hacer este proyecto detrás de cámaras. En mi caso no lo voy a explicar porque simplemente quiero mostrarte el poder de la pseudo clase Haas. Voy a bajar un poco más y ahora sí, ya está este proyecto. Voy a ir al elemento fax que si yo paso a este elemento, voy a darle un varón color rojo y voy a pasar al navegador y quiero que veas que se aplica a este contenedor. Bueno, la pseudo clase Haas se aplica en un elemento contenedor, es decir, un elemento que contiene hijos y me permite saber si ese elemento tiene un hijo en específico y esto se pone como un selector y si dicho elemento está en el padre, entonces yo puedo darle características a ese padre. Por ejemplo, un varón color rojo. Ahora, para que este elemento padre se seleccione, debe tener como descendiente a un elemento que tenga la clase selector, pero si nos damos cuenta, no hay ningún elemento que tenga esta clase, pero yo puedo ir al HTML y a la sección y crearle un hijo en cualquier parte con la clase selector. Y ahora te vas a dar cuenta que si selecciona a este contenedor, es el beneficio de utilizar la pseudo clase Haas. Y esto no solamente está limitado a elementos, sino igual a pseudo clases. Yo quiero indicar que si el elemento fax tiene como hijo a un elemento que le hagan hover, igual aplique el varón color rojo y te vas a dar cuenta que ya generó interactividad utilizando Haas. ¿Cuál es el beneficio que puedo seleccionar al padre dependiendo si tiene a un elemento o no dentro de él? Y quiero que veas que esto es precisamente lo que hice. Voy a bajar un poco, quiero que veas que aquí utilicé la pseudo clase Haas para preguntar si una pregunta tiene a un elemento input con la pseudo clase checkered y si esto es cierto voy a mostrar a la pregunta y también voy a cambiar los estilos. Voy a subir y voy a bajar lentamente por si de igual manera quieres copiar los estilos CSS de este proyecto interactivo que hice con la pseudo clase Haas que para mí es una gran revolución que llegó a CSS y que permite desbloquear bastantes cosas. Comenta si quieres un tutorial de la pseudo clase Haas. Y la tercera característica que no voy a ahondar demasiado en esta porque hace una semana subí un tutorial hablando de esta característica y te la voy a mostrar aquí arriba. Aquí te va a aparecer una tarjeta para que vayas al video de la siguiente característica que se llaman container queries. Y por cierto voy a mostrarte la compatibilidad de la pseudo clase Haas que actualmente es del 92%. Y de la siguiente característica que se llama container o también llamada container queries que es del 91% ya casi 92%. ¿Y de qué tratan los container queries? Bueno esto cambia el responsive como lo hemos hecho hasta ahora ya que el responsive se hacía en base al viewport pero ahora se puede hacer en base al tamaño de un elemento ¿Esto qué me permite? Bueno lo principal que me permite es tener distintas versiones de un elemento es el mismo elemento pero depende de su tamaño se va a ver de una manera o de otra te voy a mostrar este caso esta card es exactamente la misma que esta card sin ninguna variación es decir tienen el mismo código este código de esta card y este son el mismos pero gracias a los container queries puedo cambiar su diseño dependiendo su tamaño así se ve en un tamaño grande así en un tamaño mediano y así en un tamaño más pequeño por lo que se adapta dependiendo de su tamaño y esto es muy sencillo de lograr simplemente voy a ir al elemento contenedor principal y voy a declararle un container type con el valor inline size para detectar el ancho del elemento y después voy a crear una regla arroba container en lugar de arroba media como se hacía en los media queries y voy a definir un rango y este rango determina el ancho del elemento si el elemento tiene un ancho mayor a 800 píxeles entonces le aplicará este estilo y puedo declarar otra regla media por ejemplo perdón otra regla container si el elemento mide más de 500 píxeles entonces se aplican estos estilos y te repito no voy a andar bastante en esto porque tengo un tutorial hablando sobre container queries que te voy a dejar exactamente aquí arriba pero en resumen estas son las tres características que te recomiendo aprender de CSS y que van a cambiar la manera en que escribes CSS moderno si quieres aprender esta y más características de CSS moderno puedes ir a mi curso yendo a alexegdesign.com diagonal CSS moderno y podrás aprender muchas características de CSS moderno aquí aparece un precio pero pronto estará en un descuento que será igual al precio de una pizza y obviamente en este curso están los tutoriales de la pseudo clase hash de la función clamp min y max y también de los container queries así que nos vemos en el siguiente video te mando un abrazo y hasta luego y hasta luego